Quisiera hacer un recuento de lo que significa este proyecto de la lavadora del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón. Cuando nos encargamos de la misma hace poco tiempo atrás, la recibimos un poquito en mal estado. Pero ha sido el interés y el deseo de la directiva actual de meterle mano en el asunto y renovarla la misma. Y es importante porque traerá beneficios no solamente a las partes contractuales, es decir, nuestra institución como arrendadora y el señor Cabrera como parte arrendataria. Nos traerá beneficios tanto a ellos como a nosotros y a la comunidad gironense en general. Porque además de ser un beneficio para socios, también es un beneficio para Cantón Girón por cuanto le da mayor movilidad y economía, ingreso de economía a ciertos hogares. Como también estas obras no se podían haber hecho sin la realización del alcantarillado y zona de drenaje. Todo esto ha sido gracias a la colaboración y decisión de los compañeros del Consejo Directivo que bordea una inversión de aproximadamente 20 mil dólares con transparencia. Aquí no existe infladura de precios con las respectivas tres proformas y controlada por el Departamento Financiero. Estamos rentando la señora Cabrera, pero también es cierto que el arranque de este proyecto no va solo para los socios del sindicato, sino va para la comunidad del Cantón Girón. Necesitamos una lavadora grande para los vehículos grandes, aquí está, para los buses, todo con su respectivo control técnico. Es decir, estamos en un proyecto conjunto y estamos seguros de que en esta inversión todos salemos ganando. Sobre todo los socios del sindicato, la comunidad gironese, como también estamos proponiendo de que por el uso o lavado de un vehículo se le descuente el 50% a cada socio. Que sea un incentivo para el socio del sindicato de choferes. Los servicios, el servicio integral que vamos a tener que es lavado, engrasado, servicio de vulcanizadora, mecánica y una pequeña supermarca. En la vía Girón Pasaje, a la altura del sector conocido como El Salado, conocido más como Santana, está al servicio para los socios y para el público o ciudadanía en general. La misma que pertenece al sindicato de choferes. Y vamos a la oportunidad, este lugar lo queremos dar poco a poco, es un proyecto amplio, un lugar turístico.